La solicitud y la petición que se le hizo al canciller ruso. Se hace una solicitud y no fue como dicen, con un par de documentos, con unas cositas. Realmente, ¿ustedes creen que yo tengo el poder de manipular a un canciller, a un jefe de gabinete, a un presidente? A la misma, digamos, hay que hacer una agenda con los rusos. O sea, por favor, me ponen... ¿Qué hay detrás de todo esto entonces? ¿Qué pensás al final? ¿Cuál es la versión que te queda? Si algo que no voy a hacer yo, no, si algo no voy a hacer yo, es especular. Porque aquí se ha especulado mucho y no va a caer en el mismo juego. Y entonces, que respondan ellos. ¿Cuál es el motivante? ¿Cuándo termina esta entrevista? Y lo digo al aire. Yo quiero platicar con ustedes dos de un asunto. Y ahí lo dejamos.